Bueno gente, y vámonos al juego número 2 de esta serie de GCL. Yo soy Horus. Les agradezco por estar viendo estos videos que no son mucho contenido de YouTube, pero con estas replays tan maravillosas que ponen, es imposible no subir nada después de ver estos super jugadores. Estamos en Deadwing, un mapa que era todavía del Mapul pasado. Era de los mapas más grandes que tenía el ladder. Y torneos también que agarran este mapa. Muy muy grande, muy benéfico para Zerg. Los portos aquí están un poquito más complicados. Tienen esta entrada de rocas aquí en la parte de abajo, por la que se pueden meter los Zerlings. Hacen una pared aquí, en esta dirección, pero siempre tienen peligro de esa otra entrada que hay acá. Por el lado de abajo a la derecha que tenemos a Life. Life la tiene un poquito más cómoda. Por el simple hecho de que tiene aquí su expansión natural, puede elegir irse por esta tercera. O puede elegir irse por esta tercera, tirar estas rocas y conectar sus bases. Entonces cualquiera de las dos ediciones es buena. Además de que hay muchas bases en el mapa sin rocas. Puede tomar una expansión ninja por ahí arriba. No hay bases doradas. Eso es algo importante mencionar. Porque un Zerg cuando toma una base dorada al inicio del juego es muy peligroso. Bueno, parten que viene con la forja. Así que, vamos forja expansión. Esta forja funciona de dos maneras. Número uno, puede funcionar a modo de agresión. Aquí vemos la hatchery. O la barbarie en español. Esa hatchery. Y modo agresivo, la forja funciona de la siguiente manera. Hay posibilidad de poner cañones. Y tratar de forzar un cancel, una cancelación de este larvario. Este obrero es muy importante. Es muy importante que el Zerg que está usándolo lo maneje bien. Ahí va a pasar al obrero. Y si no lo vuelve a ver más, se va a preocupar. Ahí viene el primer pilón para parting. Que está usándolo efectivamente de esa manera ofensiva. Y hay Life que dice, no, no, no. Esto no puede ser bueno. Bien, el segundo pilón. Un tercer pilón y parting que se haga hacer maravillosamente. Está pequeño como corral. Encerrar a lo que quiere. Ahí viene el cañón. Puede ya decidir cancelar uno de estos pilones para dejar que el cañón termine. Está muy incómodo pegarle a un cañón con esos obreros. Cancela y... Oh, puso otro pilón. Creía que iba a ser otro cañón. Hubiera estado maravilloso el cañón. Pero bueno, ya con esto ya va a tal vez forzar o obligar a que la piensen mejor. Life. ¿Y qué tenemos aquí? Otros dos cañones. Ahí viene el cancel. Y empieza a retrasar más y más al Life. Ahí está la hatchery que les comentaba en la otra tercera base que podía usar. Pone dos al mismo tiempo para tratar de regresar al juego. Pero miren, parting poniéndole cañones en todas partes. En todas partes absolutamente. Él no tiene nada en su base. Está full, absolutamente full con esto. Comprometido con estos cañones. Hay un problema aquí. Si el ser decide ignorar todos estos cañones. Y irse completamente a la base del Protoss. No hay nada que defienda. Todo está siendo invertido en el ataque. Más cañones. Ahí tenemos otro cañón. Y otro cañón. Cualquier base que ponga Life. Donde sea que la ponga. Parting le dice. No, no, no. No, señor. No vas a expandirte. Ahora, Life ya sacó a Xerix. Ya está sacando la velocidad. Pero en un momento más. Empezar a investigar. Perdón, está sacando gas para empezar a investigar la velocidad. Pero Parting poniendo absolutamente cañones en todas partes. Obliga a un cancel más. Aquí va a obligar a otro cancel. Ah, no. Ya van a salir. Ok. Tal vez les falta un poco de tiempo para tirar estas rocas. Y Parting perfecto con esa visión en la parte de arriba. Y se va a poner su nexo. Tranquilo, Parting. Tranquilo. Tranquilísimo. No hay ningún problema. Pone más cañones. Estos Xerix están siendo acreditados por los cañones. Qué horrible. Están muriendo. No hicieron nada. Murieron como 6 Xerix y no hicieron absolutamente nada. Ahí menos un séptimo. Tal vez un octavo. Ahí está el valor de la armada de Parting. Cero porque tiene por los cañones. Y Life que ya tiene 300 en valor de armada. Pero está perdiendo muchas cosas también. Muchos, muchos recursos han sido eliminados. 400 ha perdido Life contra los 149 que ha perdido Parting. Así que Life hasta ahorita está perdiendo más recursos de lo normal. Pero miren que tenemos aquí, señores. Y afortunadamente Parting se da cuenta de esta expansión. Aquí está lo que les comentaba. Mira, inclusive se fue por doble gas para recuperarse en esa pérdida de gas que ha tenido hasta el momento. Pero si se meten los Air Links, que son muchos, y va a caer la velocidad en poco tiempo. Esto se va a poner extremadamente difícil para Parting. Ahora, ustedes dirán, no, ¿qué OP protos? ¿Cómo es posible que pueda hacer cañones y pueda hacer todo esto en su base? Se atrasó, si dieron cuenta, se atrasó demasiado. Nada más tiene un cañón. Un cañón para tener. Y miren, Life se va a meter por estas rocas. Hace lo indicado, hace lo inteligente. Y se va a querer meter por esos escombros a rocas destructibles. Estos son escombros. Están ahí. Entonces, bueno, obligado a cancelar o a dejar morir sus hatcheries, sus larvarios. Queda únicamente con esta oportunidad. Perdón, ¿y qué tenemos aquí, señores? Esto es cucarachas. Vámonos de cucarachas. Ya tiene la evolución al Air. Esa segunda etapa de tecnología de los Air. Puede decidir, tal vez, irse por una expansión. Ahora sí, salir con algunos Zerlings y tirar los cañones que sea necesario. O el pilón, en este caso, el pilón desactivaría este cañón por completo. Así que podría poner una base ahí. Y tal vez irse de mutas. Bueno, saben, los Zerlings son pocos. No hacen absolutamente nada de daño. Y Life que no puede entrar. No puede entrar por aquí. Y aparte me está poniendo un cañón por el último punto débil que le quedaba. Ya saca su primer Sentry también que le va a ayudar con Core Fields. Tiene rango este Sentry lo suficiente para pegar a Zerlings que se encuentra en esta parte de abajo de la rampa. Pero estos Rullings que no van a servir de mucho. Ni siquiera se llevan al cañón. Por el momento, Life seguro. Ahora, viene la Rocha. Las Rochas son mucho más fuertes. Destruyen cosas más rápido. Son muy fuertes contra cañones. Y también tenemos un Naidus Network. Ahí viene el Naidus. Que en Legacy of the Void ya es invencible, de hecho, cuando sale. No lo puedes trajetear cuando sale el gusano. Y explota en esta parte. Sale mucho más arriba. Explota y no lo puedes trajetear hasta que termine. Y bueno, ahí viene. Ahora sí una intrusión de Cucarachos. Va a querer meterse. Parting instantáneamente. Entra en modo... En modo... De... Modo adrenalina. Para poder defender esto rápido, rápido. Ahí tira dos Forfeeds que son esenciales. Tiene una... Tiene energía todavía para tirar otro más. Y tapar a las unidades de Life. Que lo único que quieren es entrar. Entrar a la base y dar a brazos con esas cucarachas. Ahí viene un Forfeeds más. Pasa uno solo. El cañón del Nexo. Que funciona de una manera maravillosa para defender esto. Y parece que Life está siendo rechazado. Pero no sin antes llevarse un Cybernetic Score. Aquí lo vemos. Y un portal también. Entonces parece que ya va a regresar. Ahí pone su otra base. Finalmente. Y... Pues bueno. Nos vamos entonces de Infestors. De Infestors. Nos vamos. No de mutas. Ahí tenemos esos Infestors. Que son... Muy buenos. Porque tienen unidades gratuitas. También podría... Ser indicación de Swarm Hoops. Pero estos Swarm Hoops después del parche. En el que fueron nerfeados. Ya no son más... Usables. Bueno, ya no los usan. De que sirven, sirven. Pero... Pero la gente ya no los usa tanto como antes. Fíjense lo tarde que está la tecnología de transposición. Todavía ni siquiera está lista. Ya van casi el minuto 12 de juego. Uno de los precios que tuvo que pagar Parting por hacer este tipo de build tan agresivo. Cuidado con ese Sentry. Uy, perfecto. Pero se lleva un Sentry. También se va a llevar una cucaracha. Lo que le estaba dando visión es este Overlord que tenía... O que tiene ahí arriba. Es perfecto. Y Parting se va por la robótica también. Por más que se apure. Que trate de hacer algo... No tiene tecnología de transposición todavía. Sigue sacando unidades de una a una. Y esto es muy, muy malo para un Portos. Esa tecnología de transposición es esencial. Aquí está. Fueron Swarmfos. Fueron Juanjos del buen Light. Ahí viene la actualización para los Locos. Para que duren más. En este entonces esos Swarmfos no estaban como están en el parche actual. Así que... Era todavía el estilo de Swarmfos anterior. A lo que se está viendo actualmente. No estaban nerfeados, por así decirlo. Mucha gente dice que todavía le sirven muy bien. Y le sirven igual. Pero así es como estaban en ese entonces. Más fuertes eran. Bueno, Parting que trata... Por fin tiene la tecnología de transposición. Estos Locos son muy difíciles de derrotar. Miren cómo van tirando edificios. Son muy, muy resistentes. Le pegan absolutamente a todo. Los tiran. Son gratis. ¿Qué más queremos? Seeds Free. Ahora, estas esporas son para defenderlos simplemente de cualquier Void Raid que quiera llegar a por arriba. Por abajo está muy difícil. Ahí viene otro Nairus. Y simplemente para conectar sus bases. Life. Poniéndolo en la parte superior de su expansión natural. No hay todavía cambio de tecnología. Ahí viene ya. Empieza a perder... Obreros. Ok. Una llegada de Celos. Lo hizo perder Obreros. Ahí viene Stalkers también. Perfecta movimiento de Parting porque Life no tiene en realidad mucho aquí atrás. Los Rangos están ahí atacando. ¿Y qué es lo que puede hacer Parting? Pues atacar. Excelente movimiento. Usando esos pilones que estaban ahí regados por el mapa para tratar de atacar. Ya pierde la mayor parte de su unidad. No hizo gran daño. Pero sirvió que... Para extraer a Life un poquito más. No sé si lo llevó a llevar... Lo obligó a llevar a este Swarmhost a posicionarlo acá. Me parece que sí. Pero miren todos los que hay aquí. Justo enfrente de la base de Parting. Buena decisión para Life también. A ver si se lleva el Nexus. Esto es lo fuerte que son. O que eran, más bien. Se llevan el... El Nexus. Se lo pueden llevar fácil. Ya se llevaron los edificios que estaban ahí enfrente. Los cañones. Los pilones. Y cuidado porque ese Coloso también es frágil. Se lo pueden llevar muy fácil. Necesita más Colosos. Parting. Si es que quiere contrarrestar esto. Ahí viene la investigación de la Lanza Térmica Extendida. Que simplemente les da este Coloso Frango de 6 a 9. De 6 a 9 señores. Para que puedan hacer muchas maravillas en el mapa. Ya casi entra. Apenas va a caer suerte que hay todavía Forfeet. No puede hacer otra cosa Parting. Más que estar tratando de detener esto. Lo mejor se le ocurra. Ahí va la actualización. Casi a quedar. Casi a quedar. Y esto va a hacerles mucho más fácil la vida. Ahí está ya la actualización. Muy fácil la vida para los Colosos. Pero cuidado porque vienen Roches. Se querían meter. Agarrar el desprevenido a Parting. Y hacerle Snipe. O matar directamente al Coloso. No lo logran. Pero miren que fuerte es estos Locus. Todo el apoyo. Todo el soporte que le dan. Estas unidades. Estas Roches contra esta armada de Parting. Ya estarían muertas. Pero gracias a los Locus. A que Live está provocando que se pelee ahí. Todo el apoyo. Todo el soporte que le están dando. Finalmente decide. Parece irse un poco para atrás. Full Roches. Más Roches. Sigue sin cambiar de tecnología. Sigue haciendo Swarm. Sigue haciendo Roches Live. Metiéndolos en Night. Y llevándolos totalmente a la base de Parting. Cuidado que ahora sí puede perder su Nexo. Su Nexo está a punto de caer. Está muy, muy dañado. Un golpe más de las cucarachas. Y va a caer. Y cae ese Nexo señores. Esta serie en la GCL finales. Que fue a mejor de 7. Y estamos con Live 1-0 arriba. Que no lo puse ahí en el marcador. Pero en el siguiente video lo pongo. Para que más o menos chequen. Cómo va la cuenta. Y miren. Le tiró el Nexo. Y eso es algo... Muy malo para Parting. Ya no tiene doble base. Ya no está minando ahí con más economía. Se va a caer el Inmortal. Se cae el Inmortal en frente de unidades gratis. Así que felicitamos a Live por esa elección. De Swarm. Le está dando muchísimos resultados. Ya son demasiados. De verdad son muchos los que están ahí. Pobre Parting. Apenas se puede luchar contra eso. Apenas se con Force. Se puede luchar contra eso. Ya pone otra vez el segundo Nexo. Lo va a necesitar dentro de muy poco tiempo. Las bases aproximadamente duran 20 minutos. Así que la principal ya está agotándose. Uy. Y cae un Colosso. 30 unidades gratis. Muy malo. Parece que Live ya sabe que tiene la voz en este juego. Aquí veíamos un ataque. De un Stalker. Pobre Stalker. No va a ser ni nada absolutamente. Pero parece que Live ya siente que tiene el juego en la mano. Sigue produciendo más Swarm Pulse. Sigue produciendo Pucarachas. Incluso ya se regresa con unos cuantos. Y bueno. La expansión natural de Parting cae completamente. Ese suministro todavía es mayor para Parting. Perdón. Para Live. Es mucho menor para Parting. Casi 100 de Supply le saca. Así que ya podemos estar hablando de quién se llevó esta partida. Señores. Los Infestors ganan. Por eso son los WinFestors. Bueno. No le quedaba otra parte más que intentar salir. Quería rodearlos. Pero miren. Él está. Ataca de Live. Y es GG para Parting. Así que Live 2 a 0.